A mi lo que me ofende de esta mierda es que esta radio no tiene ni un marcador No tiene ni un marcador que pinte bien Y esperan que yo haga algo por ustedes ¿Por qué no se van a limpiar bien el ano? No me importan ni a los botes, ni a los chotes Esto y mucho más, si te haces de la comunidad ¡Woo! ¡Gracias!